que es tiempo de darle paso a otros sectores políticos, es tiempo de ver el PLD con una renovación en sus estructuras, es tiempo de brindarle un nuevo PLD a la República Dominicana. Indiscutiblemente, el danilismo, la primera fuerza política de esta organización, está siendo embestida, está siendo asediada, está siendo cercada, si se pudiera decir, por los jóvenes que entienden que hay que desaparecer al danilismo. Indiscutiblemente, en el PLD hay una lucha a muerte, los nuevos contra los viejos. Y bueno, este partido está en una encrucijada y es presentar nuevos rostros. Esto no le favorece quizás a esa escuadra ruda que es el danilismo. El tema de lo nuevo, el danilismo reposado en Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, entre otros actores importantes. Estas figuras en su paso por el Estado han sido cuestionadas por la justicia independiente de la República Dominicana y esto le ha afectado. Siendo sincero, estos actores políticos mediáticamente no le suman al Partido de la Liberación Dominicana, porque hoy en día son un referente de corrupción, pese a que no hay ninguna sentencia definitiva en su contra. Pero la imagen de estos actores políticos ha sido agraviada. Ya José Ramón Peralta entra en reflexión y dice que no se presentará nueva vez al comité político, que hay que darle... Diario Político Mira...